Hola comunidad, bienvenidos. Paz, bien, amor. El amor es el mejor sentimiento de sanación. Bienvenidos a estos contenidos que tienen precisamente bienestar, información, educación, conocimiento. Reúne todo para la comunidad. Son los contenidos que se desea hoy en las plataformas de redes sociales. Estamos desde la esquina transmitiendo al ritmo del pacífico para todo el mundo a través de AIR, Alianza Internacional de Radio, y de todas nuestras plataformas. Tenemos el fanpage, canal de YouTube, la página web de Jairo Aristizábalosa Centro de Medios, Periscope, y el hashtag numeral La Sala de Jairo. Y para poder hacer esto para el mundo, estamos con la plataforma de internet de Encali, nuestra empresa vallecaujana, de manera que es cable submarino. Aquí lo tenemos para que no haya ningún problema, ningún corte en la señal para todo el mundo. Bien, primer tema de hoy. El campo está en voz. Y es que desde la Secretaría de Agricultura del departamento, la doctora María Milena Vanguero Carabalí viene adelantando una gestión muy importante y nos hemos encontrado con noticias muy significativas para la agricultura vallecaucana. Por eso la hemos invitado. Yo creo que todos tenemos que ver con el campo, con la madre tierra, y sobre todo hablar de este departamento que es rico, es diverso. De manera que por eso es nuestra invitada hoy. Ella es economista, financista, no ha hecho y no estudiar, pero ahora está como Secretaria de Agricultura del departamento. Un placer. Muchísimas gracias, muchas gracias Jairo por invitarme al programa y muy feliz de estar aquí con usted. Sí. Comencemos por algo fresquito. ¿Cómo le fue con el señor Ministro de Agricultura? Bueno, nos fue muy bien. Ayer tuvimos una reunión en Cabasa, donde estuvieron las nueve centrales de abasto del país. Se construyó una propuesta de comercialización para fortalecer la comercialización a través de las centrales de abasto y por supuesto la comercialización a través de Cabasa. Adicionalmente, estuvimos con el doctor Duzán, el presidente del Banco Agrario a nivel nacional, el ministro de Agricultura y todo el equipo del Banco Agrario regional, con los cuales estuvimos inaugurando la primera oficina en Cabasa. La primera oficina es en centros de abasto. Ahí estuvimos en Cabasa, lo cual es una muy buena noticia para los agricultores y los comercializadores del campo, de aquí en el Valle del Cauca. Sí, secretaria, hay un principio de estos centros de abasto y es que el producto, lo que necesitamos, nuestros alimentos lleguen de manera directa del campesino y que no pasen por intermediarios. ¿Eso cómo va? Bueno, ese es un trabajo que hemos venido haciendo. Con la señora gobernadora se planteó un programa como el Plan Integral de Fruticultura, donde se va a mejorar todo el tema de comercialización para fortalecer 63 organizaciones en el departamento del Valle del Cauca, con las cuales se van a buscar diferentes canales de comercialización. Canales de comercialización como son los centros de abasto, los supermercados y los que estén listos para exportar también los estaremos incentivando. También, pues con Cabasa y con esa estrategia que estamos haciendo, estamos buscando de que el productor lleve directamente sus productos a los centros de abasto y elimine muchos intermediarios, lo cual les va a permitir contar con un mejor precio a la hora de comercializar sus productos. Y aquí usted cita a la gobernadora, a la doctora Lilian le gusta mucho el campo, ¿no? Sí, ella ha hecho una gran apuesta por esa secretaría, ha aumentado muchísimo la ejecución como tal en la secretaría, nos ha apoyado en todos los programas y proyectos que hemos tenido en el sector agropecuario, hemos hecho una inversión que no se había hecho antes en el tema de agroindustria, no solamente producir los productos, sino que también estamos haciendo inversión para la transformación de los mismos. Entonces, están apoyando todos sus pequeños emprendimientos agrícolas que van a llevar a los productos al tema de transformación, lo cual le va a permitir mayores utilidades a los productores y adicionalmente va a generar ganancias para todo el sistema actual. Doctora, nos gusta hacer pedagogía, ¿qué es transformación de productos? Transformación de productos es, por ejemplo, yo no tengo la caña panelera, sino que hago una panela. Yo no tengo solamente, no tengo la leche, sino que también tengo los insumos para hacer cumis, para hacer queso. Entonces, estos productos básicos que normalmente los vende el campesino, le está haciendo transformación. Entonces, el hombre del hogar siembra y la mujer, en muchos casos, transforma. Tenemos unos casos muy lindos, por ejemplo, en Dagua, donde mujeres están haciendo cumis, están haciendo yogur, y han aumentado los ingresos de sus familias en un 200%. Entonces, esto le genera más utilidades y genera empleo local. En el Águila, por ejemplo, hemos venido trabajando en el fortalecimiento de todo el tema de café, y ya los productores no venden solamente el grano de café, sino que también pueden transformarlo. Esas son las apuestas que le está haciendo la señora gobernadora, que le estamos haciendo a través de la Secretaría de Agricultura, y con la cual esperamos generar mayores ingresos a los campesinos del Valle del Cauca. Lo que usted nos acaba de decir es la otra Colombia, esa Colombia que no se conoce. ¿Cuál es la razón por qué? No se divulgue tanto lo que hay detrás, por ejemplo, de una Secretaría de Agricultura como la que usted maneja. Toda esa labor social, todo ese tejido, todas esas unidades de emprendimiento. ¿Me lo responde ahora, le parece? Claro que sí. En un instante. Ella es nuestra invitada hoy a la Sala de Jairo, la doctora María Milena Vanguero Carabalí, Secretaria de Agricultura del Departamento. Has touch la Sala de Jairo. Nos pueden hacer preguntas de cualquier municipio del Valle del Cauca o de cualquier parte del mundo. Ya regresamos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué falta ahí? Falta organizar, muchas veces sobre todo contabilizar. El campesino es tan humilde que cuando hace el balance de su cosecha nunca cuenta su labor, nunca cuenta lo que está haciendo. Doctora, ¿es así como la contabilidad de tienda, por ejemplo? Exactamente. Es como la contabilidad de tienda. Entonces le estamos enseñando al productor que su trabajo también vale y que hace parte de las utilidades de su labor. Y entonces ahí aprende a potencializar y a valorar lo que tiene y así mejora su nivel de negociación con los comercializadores. Ya no vendería su cosecha a cualquier precio, sino que valoraría el trabajo que él mismo está haciendo y por eso puede generar ingresos. Y cuando el productor gana, todos ganamos, porque vamos a tener más campesinos y más productos en la diversidad agropecuaria del departamento. ¿Y con qué herramientas les ha llegado a usted a estos agricultores incipientes? Muchas. Estamos haciendo todo el tema de capacitación y acompañamiento a las humanas. También hemos invertido más de 6 mil millones de pesos en todo el tema de emprendimientos y de transformación de agroindustria. Tenemos los programas de seguridad alimentaria. Con la señora gobernadora hicimos las convocatorias de seguridad alimentaria, donde trabajamos con seis grupos poblacionales, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, los jóvenes, las mujeres, el adulto mayor y, por supuesto, los campesinos en general. Entonces, cada grupo poblacional tiene en la Secretaría de Agricultura un espacio. Adicionalmente, estamos haciendo una apuesta por las instituciones educativas, donde le apoyamos esos emprendimientos que tienen las instituciones educativas y donde le enseñen al pequeño, a los niños, a los jóvenes, a cultivar, a fomentar las huertas escolares y que el producto de esas huertas se ha consumido en la alimentación de la escuela. ¿Ya puede estar en el pensum? En algunos casos está en el pensum, sobre todo en las instituciones educativas rurales. Ahí es donde hemos venido trabajando. Y no solamente las rurales, las urbanas también, ¿por qué no? Bueno, inicialmente comenzamos en las rurales porque son las que tienen más vocación agropecuaria y donde los muchachos están más dispuestos a hacerlo. Pero la idea es ir avanzando, es una estrategia que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación y lo que queremos es que la gente se ame el sector agropecuario y estudie más carreras agropecuarias y por supuesto, hay muchos campesinos que ya tienen su tierra, que la valoren y que siembren para generar más productos en el sector agropecuario. Nosotros tenemos un privilegio porque tenemos la Universidad Nacional en Palmira. Sí, tenemos un gran privilegio porque tenemos la Universidad Nacional. Ah, ¿y en qué? Tenemos el CIAT que está muy cerca, CorpoICA, o sea que tenemos un cúmulo de profesionales, especialistas, magisters, también tenemos educación en primera escala como técnicos agropecuarios con el SENA. Tenemos un gran potencial. La apuesta que están haciendo estas instituciones, el SENA de UGA, los diferentes SENA en el sector agropecuario son muchísimas y de ahí están saliendo técnicos profesionales, magisters para el sector agropecuario. Me parece que son buenas las noticias, las buenas nuevas y además hay mucha esperanza en el campo del Valle del Cauca. Sí, claro que sí. El Valle del Cauca tiene una gran historia agropecuaria, son muchos años de la apuesta y hoy lo que queremos es fortalecer sobre todo a los pequeños, que son los que les dan más duro porque son los que están mucho más lejanos a las ciudades. Entonces hemos trabajado por ellos y seguiremos trabajando en esa apuesta. Ella es la secretaria de Agricultura del departamento, el campo está en voz, es nuestro eje principal, pero allí se desprenden tantas noticias como las ha suministrado. María Milena Vanguero Carabalí y ya seguimos apostándole al campo vallecaucano, a esa diversificación que hay hoy en la tierra vallecaucana. Ya regresamos. Cuando un sueño se hace realidad, y vemos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible, abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de la Cali que queremos, presentamos con alegría nuestra nueva sede principal. Una gran obra edificada con los mejores cimientos. Nuestra pasión por cuidar y preservar la vida. Centro Médico Imbanaco, vocación de servicio. Bueno, seguimos en la sala de Jairo, por donde comenzamos, qué buenas noticias, ¿no? Bueno, sabemos que el departamento siempre ha sido azucarero, casi no encuentro la palabra, no sé por qué, azucarero por excelencia, ¿sí? ¿Qué sería si nosotros no hubiéramos tenido los ingenios del Valle del Cauca para crecer? Entonces, es una tierra azucarera, por excelencia. Ya no es un monocultivo, doctora, ¿no es cierto? Sí, ya la caña de azúcar no es un monocultivo, pero sí es el cultivo más importante que tiene el Valle del Cauca. Exacto. Y además, porque ellos han sido inteligentes y se han diversificado. Exactamente. Están con etanol, están sacando energía. Manuelita, por ejemplo, ha crecido enormemente. Impresionante. Ha sido mucho el crecimiento que han venido haciendo empresas como Manuelita. Ellos han venido apostando también a otros sectores como las frutas, donde están incursionando. Y también han venido sembrando caña de azúcar en otros departamentos. Así que la fuerza, pues, de la caña de azúcar que le ha dado el departamento, pues, es innegable. Pues, está Zenicaña, que también hace todo el tema de investigación. Y el Valle del Cauca, pues, tiene las mayores productividades a nivel mundial en caña de azúcar. Y otro ingenio, por ejemplo, Río Paila, que está sembrando piña. Sí. Digo, en ese portafolio de diversificar. Sí, ellos están sembrando piña, le están apostando a otras frutas también como mango. Y lo que están haciendo es mirar otras oportunidades para el sector agropecuario. Eso ha servido muchísimo porque ellos han hecho un aprendizaje en estos sectores que le ha permitido a los medianos y pequeños productores comenzar ese tipo de iniciativas. Entonces, han traído como toda la experiencia de otros países para incursionarla acá. Doctora, perdón, ¿hay que preparar mucho la tierra del Valle del Cauca para, digamos, el caso de sembrar piña? Sí, yo creo que nos falta mucho también en aprendizaje del manejo de la tierra. Hay mucha piña en la zona de heladera y la idea es hacer los cultivos de forma correcta. Pero, este, tenemos una tierra privilegiada. Aquí en el Valle del Cauca tenemos muy buena calidad de tierras y con eso se pueden sembrar casi todo tipo de productos. Tanto de clima frío como de clima cálido. Y en el caso de la piña, pues se ha ido incursionando sobre todo en las zonas de agua y restrepo. ¿Estamos exportando? Estamos exportando piña. Hay productores como Bengala Agrícola está exportando. También en el centro del Valle se está exportando piña. Se han venido haciendo alianzas estratégicas. Hay que mejorar mucho la calidad. Esa es otra apuesta que le estamos haciendo desde la gobernación, que estamos trabajando también con otras entidades como la SAC, como Corpo ICA, como entidades de investigación para fortalecer todo el tema de calidad para exportación. Hay un producto, doctora, que ha ocupado páginas interesantes como las de portafolio, por ejemplo. Y es el aguacate gas. El día que salió el primer contenedor para, creo que para Arabia, ¿no? Para Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, señor. Bueno, ¿cómo está eso? Bueno, aquí hay una empresa vallecaucana que es Pacific Fruit que ha venido exportando aguacate gas a muchos lugares del mundo. Tanto países árabes como países europeos ha venido exportando en otras partes. El mercado de Estados Unidos es un mercado que se abrió recientemente en el país y el primer contenedor se exportó por los antioqueños, pero nosotros también estamos trabajando para exportación. El tema va muy bien. El aguacate gas tiene muchísimas oportunidades en los mercados internacionales debido a que nosotros tenemos celo arancel, por ejemplo, para países como Estados Unidos. Hoy el ministro de Agricultura está negociando entrar aguacate gas para China. Donde logremos el mercado de China tendremos la posibilidad de vender aguacate al resto del mundo. Y creo que es una gran apuesta, donde ya tenemos experiencia de exportación, hay productos y la idea es mejorar en calidad. Posiblemente tenemos en este momento quien nos esté viendo en China, porque nosotros le estamos apostando. Creemos que la gran posibilidad del departamento está en el mar Pacífico. Sí, tenemos una gran ventaja. Es nuestro puerto, el puerto de Buenaventura. Es un puerto que nos da oportunidades al mundo. Es un puerto que, como dice la gobernadora, estamos el valle a ritmo del Pacífico y la apuesta estratégica que le estamos haciendo para exportar por vía marítima es mucha. Por el Pacífico exportamos café, valle caucano, exportamos frutas, valle caucanas, exportamos gran cantidad de productos del valle del Cauca. Y lo que hemos querido también es fortalecer Buenaventura con sus pequeños productores artesanales para tener productos también de calidad de exportación en el tema de pesca artesanal, pero también en otros productos como las frutas, piñas y demás. Qué gran labor, indudablemente. Nos falta el pedacito para redondear el asunto de media canoa a lo guerrero, para que eso sea más expedito, para tener la carretera perfecta. Exacto. Nos falta ese pedacito de la vía y yo creo que con ese tramo de la vía mejoraríamos 20 minutos en el trayecto a Buenaventura. Doctora, en una sola palabra, ¿a usted por qué le gusta el campo? Me encanta, es mi pasión, porque es un sector donde la gente es muy abierta, es honesta y hay mucho por hacer. Hay mucho por crecer en este sector y me encantan los retos como este. María Milena Manguero, Carabalí, Secretaria de Agricultura del Departamento, está aquí porque hay muchas noticias que hemos recogido por toda parte. Entonces, ah, noticias, claro, pero le agregamos el adjetivo calificativo, buenas. Como a vos nos encanta, nos seduce, por eso está ella aquí. José Luis Giraldo Escobar, ¿cómo se insertará cabaza en las propuestas de comercialización contenidos en el Acuerdo de La Habana? Gracias, José Luis, ya le va a responder la Secretaría de Agricultura. Hashtag, la sala de Jairo, pueden interactuar con nosotros. De manera que ya regresamos con otros temas importantes sobre la agricultura del Departamento del Valle. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. ¿Podemos responderle a quien está en la sala? Sí, bueno, el primer punto del Acuerdo de La Habana es el tema agropecuario y creo que fue lo más fuerte que se hizo en las negociaciones que tuvo el gobierno con las FARC. Y en ese punto busca fortalecer el agro, fortalecer todo el sector agropecuario desde la producción y también en la comercialización. Ahí se inserta cabaza. Nosotros estamos trabajando como parte del acuerdo que se hizo en todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Hay un acuerdo que se ha firmado en Bolívar, en el Dobio, en Dagua. Hay otros municipios que está pendiente de la firma de los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos y que queremos que esos productos lleguen a la central de abastos del Valle del Cauca, que es cabaza. También, como parte del fortalecimiento de los acuerdos, se está trabajando en todo el tema de semillas para la paz. Unas semillas que van a ser suministradas por entidades como CorpoICA, donde van a llegar semillas de calidad a los pequeños productores y que se van a poder comercializar por medio de nuestra central de abastos. Sí. ¿Valle en Paz, por ejemplo, también está ahí? Valle en Paz. Estamos trabajando con Valle en Paz. Valle en Paz tiene gran experiencia en el trabajo del sector agropecuario. Adicionalmente, nos ha venido apoyando en todo el tema de conservación de cuencas, donde mediante un terreno que hoy la gobernación adquirió, vamos a hacer todo el tema de reforestación, aislamiento de cuencas para conservar el agua de los valles caucanos. Entonces, la estrategia de los acuerdos y lo que estamos haciendo no es solamente el sector agropecuario, sino también el sector ambiental para fortalecer nuestras cuencas hídricas y poder tener productos para la comercialización. Sí. Y todo en el marco también de una responsabilidad social. Nosotros destacamos aquí la labor social de Arroz Blanquita, Premio a la Sostenibilidad 2017, del Arroz Amigo de las Aves. En el campo del arroz, ¿cómo están trabajando ustedes? Bueno, Arroz Gran Rica tiene una gran apuesta. El tema del arroz, el líder en productos diferenciales en arroz en el Valle del Cauca es Arroz Blanquita. Ellos tienen un arroz orgánico y han venido trabajando con diferentes productores en la zona de Jamundí y estamos apoyando con todas esas apuestas que se han venido trabajando en el tema de arroz, no solamente para organizaciones como Arroz Blanquita, sino también para las pequeñas comunidades de campesinos. Sí. Hay un gran tejido social allí, ¿no? Además porque Arroz Blanquita le transfiere conocimiento, le da oportunidad de entregarles los insumos, en fin, apoyarlos. Sí, empresas como Arroz Blanquita son un ejemplo porque dan todos los insumos, le dan los insumos, la asistencia técnica, acompañamiento, donde los productores pueden sembrar sus cultivos y tener mejores utilidades porque van a tener un arroz no como el convencional, sino un arroz que es orgánico y que un arroz que se exporta a nivel internacional. Entonces, ¿el integral? Sí, hay un arroz integral y un arroz orgánico que está exportando Arroz Blanquita a varios países europeos, sobre todo. Sobre todo. Yo creo que ahora una cosa fuerte que le quiero preguntar, pero usted con todas sus capacidades la puede resolver fácilmente. Gracias a Esteban Velasco está en la sala, David Manguero, momentico. Ve, me quedo aquí cortadito uno encima del otro y se me borró, no sé por qué. Bueno, todos bienvenidos a la sala, aquí caben, todos están. El asunto fuerte que le voy a preguntar es sobre los tratados de libre comercio. Se habla mucho de ello. ¿Usted no puede decir en términos sencillos, doctora, si realmente favorecen o no favorecen en este caso al agricultor? Bueno, el país tiene 150 tratados de libre comercio donde ha hecho negocios con más de 2.000 productos. Esos tratados de libre comercio favorecen al productor. Sin embargo, lo que hay que fortalecer es llegar a esos mercados. Es decir, no nos hemos preparado para aprovechar esos tratados de libre comercio. Los países en el exterior tienen unos altos estándares de calidad y quieren lo mejor. Nosotros vendemos unos productos de acuerdo a las exigencias de nuestro mercado nacional y no hemos llegado a las altas exigencias de países como Europa, como países de los árabes, los países de Estados Unidos, Canadá, que ellos están acostumbrados a tener productos de muy alta calidad, libres de plagas, con todo el proceso de trazabilidad. Si benefician, el problema es que no los hemos podido aprovechar. Esa es una tarea que tenemos desde el gobierno departamental y desde el gobierno nacional y por supuesto con los campesinos. Empezar a trabajar en nuestros tratados de libre comercio para poder aprovecharlos. No solamente que entren productos al país, sino que salgan productos de muy alta calidad. Pero usted nos diría, no, lo que tenemos es que prepararnos para... Es decir, ahí lo que cabe es la palabra competitividad. Exactamente, competitividad. Tenemos que ser mucho más competitivos, tenemos que llegar a los estándares internacionales y no solamente enviar un contenedor, sino ser constantes. Ese es otro tema, es mandar la calidad, la mejor calidad del país, pero constantemente. Y ese es un trabajo que implica mucho cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestros estándares de producción y esa ha sido como la principal dificultad que ha tenido el país en términos de exportación. Y por supuesto, saber negociar con los países europeos. Muy bien. Ella es María Milena Vanguero Carabalí, nuestra invitada hoy a la sala de Jairo, el campo está en voz. Un momentico, yo me cuadro aquí, por favor, que no he podido llegar donde está toda la sala de Jairo aquí en vivo y en directo. Pero ya regresamos. Estamos con Café Águila Roja Calidad Certificada, seamos amigos. Y también con arroz blanquita, el arroz que crece, haciendo crecer. Importaciones del arroz integral y del orgánico preparados. Es decir, un arroz que es adquirido en otras partes porque está preparado para, se realiza de manera, con una calidad única y para poder ser competentes frente a aquellos mercados exigentes. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a este próximo 15 de febrero, vamos a realizar el mejor evento de Cali que se llama Conexión Ágora. Es un espacio para que podamos compartir, es tipo Meetup, es decir, vamos a conocernos entre todo lo que estamos haciendo en nuestros portafolios y con un súper tema, vamos a traer propiedad intelectual, registro de marca y patentes con la mejor, la que más sabe. Una representante de superintendencia, industria y comercio, trabaja para Universidad del Valle y Cámara de Comercio de Cali. No se lo pueden perder, es completamente gratis. Invito a Universidad del Valle y gracias al apoyo de aliados importantes como Joffis y por supuesto La Vaca Loca. Los esperamos. Bueno, entonces, ¿la esperanza del Valle del Cauca en ese sector agrícola, digamos que está despejada, se está manejando bien? Sí, el campo ya hay mucho por hacer, digámoslo así. Con la gobernadora se ha hecho un gran cambio. Es la primera vez que se llega a los 42 municipios del departamento con una oferta agrícola y que donde todos han sido beneficiados. Es muy importante lo que se está haciendo, es un comienzo grandísimo. Tenemos una apuesta en todo el tema de frutas, nueve frutas estratégicas, una apuesta en el tema de cafés especiales, una apuesta en todo el tema de cacao, una apuesta en todo el tema piscícola, tanto pesca continental como pesca marítima y sobre todo lo más importante, el tema ambiental. Es como conservamos, hacemos un mix entre el tema ambiente y en el tema agropecuario. Se está apostando por el campo en el Valle del Cauca. Doctora, ahora que usted habla de los pescadores de Buenaventura, ¿lo están formalizando? Estamos trabajando con ellos, tenemos más de 3 mil pescadores en Buenaventura. Nosotros estamos con un proyecto de regalías con el CNP, en el cual se está haciendo todo el tema de fortalecimiento, a todo el tema de formación para los pequeños piscicultores. Adicionalmente se le está dando todo el tema de redes, apareos. Hemos hecho la inversión en 7 lanchas de última tecnología, donde se llevan esos pescadores artesanales a tener un gran negocio en pesca con radares, con toda la tecnología que ellos necesitan para hacer inversión mar adentro. Hasta con radares como para llegar a mirar que no nos estén sacando el pescado, que no nos estén, hay que decir la palabra, robando. Porque a nosotros nos sacan pescado que da miedo de Buenaventura, ¿cierto? Sí, exactamente. Es triste que llegan barcos de otros países y pescan de forma ilegal en muchas partes y nosotros no estamos aprovechando esa gran riqueza que tenemos en el mar. Porque si nos pasan a nosotros esas formas de hacer riqueza, de lo que tenemos todo ahí, si nos van pasando, nos lo vemos muy diferentes. Sí, básicamente es por la falta de tecnología. No se tienen unos barcos adecuados, no estamos haciendo todo el tema de radares, de contacto y sobre todo todo el tema de conservación. Entonces eso es lo que falta, falta capacitación, falta apuntarle como unas especies estratégicas como país y por supuesto hacer todo el tema de red de frío para que el pescado llegue lo más fresco posible a los mejores restaurantes del mundo. Claro, le deduzco que eso es lo que está haciendo la gobernación del Valle del Cauca con Dilia Francisca Toro y usted, ocupar estas regiones donde no ha llegado el Estado. Y que ha sido parte precisamente de la situación que hemos tenido. Porque si el Estado no está, otros llegan. Y los que llegan desafortunadamente llegan a hacer cosas... Delincuencia, mejor dicho. Qué bueno que estemos llegando y ocupando el campo vallecaucano, el campo de toda esta parte del Pacífico, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño. Sí, eso es lo que queremos, potencializar el campo. Tenemos nuestro punto central que es Buenaventura. En Buenaventura llega la gente de Tumaco, llega toda la gente del Cauca, de Guapi y ahí queremos fortalecer como un centro del núcleo del Pacífico. Que el Pacífico colombiano se vea fortalecido, que las comunidades generen mejores ingresos y que por supuesto esos ingresos les permitan una mejor calidad de vida. Esta apuesta por el campo va para trascender la calidad de vida de los pequeños productores. Sí. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es que el Valle del Cauca sea el número uno en la proveedad de alimentos para Colombia y para el mundo. Que tengamos frutas, productos de calidad y que tengamos unos grandes niveles de comercialización y por supuesto sumemos esas hermosas vidas que tiene el Valle del Cauca para comercializar productos para todo el país. Sí. Doctora, indudablemente que para trabajar y para que quede una política pública ustedes tienen que trabajar, digamos, con los diputados, con el Congreso de la República. ¿Cómo está esa relación? Pues muy bien. Con la Asamblea Departamental hemos sacado varios proyectos importantísimos para el departamento. Proyectos como la compra de predios estratégicos, hemos sacado, estamos trabajando un proyecto de seguridad alimentaria, hemos venido trabajando en proyectos que van a sacar adelante el sector agropecuario del departamento. Ha sido muy importante el trabajo que hemos venido haciendo con los señores diputados y con el Congreso también hemos venido avanzando en diferentes leyes. Salió la ley de ciencia, tecnología e innovación que salió hace poco donde van a venir buenos proyectos para todo el tema de ciencia, tecnología e innovación por parte del Gobierno Nacional. Sí. Doctora, a pesar de los baimenes que tiene la política y usted pues es una persona que está de tránsito en la Secretaría Departamental, quiero decir, usted no va a estar cuatro, cinco, seis, siete años. ¿Hay una política pública que usted quiera destacar desde la Secretaría de Agricultura? Sí, queremos sacar el tema de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Que los vallecaucanos se alimenten bien, que tengan todos los productos para su alimentación, que consuman frutas, hortalizas, que dejemos de comprar gaseosa y empecemos a tomar más jugos, que mejoremos nuestra alimentación. Esa es una apuesta que tenemos desde la Secretaría de Agricultura, que el pequeño productor siembre sus hortalizas, que el pequeño productor tenga sus plantas aromáticas. Esa es una apuesta que tenemos. Que la gente vuelva al campo, que siembre y se alimente bien. Pues estamos muy bien representados con usted en la Secretaría de Agricultura. Agradecemos y destacamos sus ejecuciones, lo que está realizando. Era para nosotros una prioridad tenerla acá porque en esta sala, porque fíjese la cantidad de noticias buenas que nos ha comentado en el día de hoy, y usted de la comunidad. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Para usted qué es el amor? El amor es lo más importante que todos los seres humanos deben llevar adentro. Muchas gracias. Bueno. Cuando haya avances, viene por favor a esta sala. Aquí está. Bueno, muchas gracias. Nos hago una señita y aquí está invitada. Ok, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. María Milena Manguero Carabalí, nuestra Secretaria Departamental de Agricultura, dándonos todas estas buenas nuevas seguridad alimentaria para el Valle del Cauca. El campo está en voz. Hashtag numeral la sala de Jairo. Valle del Cauca. Tchau. Gracias por ver el video.